No te tengo la casa Vale Mierda Mira la buena Estoy atrayendo Estoy atrayendo el ascensor Aquí estoy Ah La verdad es que un buen sitio para invadir Sería invadir la campana de Pasada eso ¿Sabes? Sería invadir la campana esta Mira como se va corriendo Fíjate A mí me da igual las armas Para no ganarlas Coño Al final Es español No es confederado No es cooperador Le sale Yo la caldré Ata de coco Yo la caldré Yo la caldré No No Si No 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 Dios, el caballo O sea, Ludwig El de la espada que lleva Uy, tía, chaval Se ha cagado alguien ahí ¿Te acuerdas el tío ese que pedía ayuda? Por eso lo ha acabado de manjar Me ha hecho gracia verlo Probablemente ¿Qué ha hecho? ¿Ha saltado? Yo me voy para acá ¡Uf! No he visto Un verdadero jefe ¡Vamos a ver! ¡Ja, ja! O sea, es una escena y todo ¡Oh, la longa! Vaya por Dios Ha tenido que haber abrado la espada Esa sí que no lo voy a poder llevar ni de coña Creo que... Yo creo que va a pelear el cano ¡Me rindo! ¡Yo! ¡Dios! ¡Adiós, nata de coco! ¡Tú sacrifices nuestra en vano! ¡Dios, chaval! ¡Que parece! ¡Parece a Victoria! ¡Ya! ¡Eh! Bueno, hermano ¡Parece a la vida! ¿Qué hace esto, Frank? ¡Va por ti, eh! ¡Dios! ¡Vale! ¡Vale! ¡Retocede, Frank! ¡Retocede! ¡Va por ti! ¡Va por ti! ¡Vale! ¡A la atrás! ¡Dios! ¡Ya entiendo lo que hacía Es que disparaba cosas ¡Vale, vale! ¡Va por mi hija! ¡No! ¡Va por ti al cambiado! ¡A la revés! ¡Pare, pare! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Uf! Me ha dado una... Una... Una enseña de esta ¡Hostia! ¡Me ha dado un trofeo! Ludwig Las espadas sagradas ¡Un sacrificio nacional! ¡Pérate! ¡Yo voy a morir, eh! ¡Me mató el veneno! Lo bueno es que estamos ahí en el ataque ¡No sé! ¡Cuidado! ¡Eh, eh, eh! ¡Me voy a morir! Menos más que me he echado El botiquín a tiempo ¿Cómo me ha dejado? ¡No sé! ¿Ha usado alguna llave o algo? ¡Hostia! ¡Falla viviente! ¡¿Qué cojones es eso?! ¿En serio? ¡Vaya! ¡Dios, chaval! ¡Oh, me cago en los cientos! ¡Me ha matado! ¡Ah! ¡Ya está! Ya está Lo que no sé es si tenemos que pelear contra En esa puerta o qué hay que hacer ¿Tiramos al ascensor? Me he salvado de milagro ¡No has visto lo que he hecho, tío! ¡Me iba a aplastar! ¡Me he tirado ahí! ¡Puera, puera, puera! ¡Mira lo que está haciendo! ¡Está haciendo una... ¡Se te lanza, eh! ¡Te lanza! ¡No! ¡Mira, está tomando todo! ¡Oh, ten! ¡No te llevo, eh! ¡No te llevo! ¡No te llevo! ¡No te llevo! ¡No te llevo! ¡Apen! Ahí está Está un poco legal Voy a ver No hay ningún cadáver Buena espada, tío No quiero esa No hay ningún cadáver No hay ningún cadáver No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Bueno, demasiado pronto, ¿no? Dios Pica, ¿eh? ¡Au! 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 ¡Dios! ¡Que también mete un cañón! ¡No! 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 ¡Lanza fuego con la sangre! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Me ha hecho un parre! ¡Qué dice! ¡Qué dice! ¡Qué dice! ¡Espera! 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 ¡Me ha roto una arteria! ¡Qué cojones está pasando! ¡Cuidado, cuidado! ¡Se ha vuelto! ¡Sincleo rápido! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡¿Te ha hecho un parre? ¡Lo han matado! ¡Lo han matado en el parre! ¡Enorme! ¡Muy buena, tío! Sí, sí. ¡Oh! ¡Tío! ¡Es sobrevivido! ¡No sé ni cómo! ¡Oh! ¡No! ¡Te está comiendo! ¡Vamos, vámonos para atrás! ¡Vámonos para atrás! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, lámpara! ¿Dónde estás? Yo te aviso. Nada, 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 nada. Así voy cuando paso por los pasos de peatones. Nada, nada. Vale, viene, 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 viene. Lleva un este, guadaña. Vale, no hace tanto daño. Dale, dale, buena, confederado. Muy buena. ¡Eh, es Lady María! ¡Es Lady María! ¡No, no! ¡No! ¡Me está violando! ¡No! no adiós esto no es posible atravesar estoy en la acción de lámparas y hay un monstruo atravesando la cabaña un buen lugar después de esto mira aquí hay algo se ha puesto a rezar así que yo también aquí me ha dado a mí algo también wow esta chula esta parte la lady maria esta abriendo aqui cuidado con esto oh ostia chaval cojones oh 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 no yo me tiro no se me hagan mi patia donde estoy? si va el solo lo has visto? Dios santo Jodido maricón Jodido maricón Increíble Vale Ah Dios santo Increíble ¡Huye! ¡Maricón! Cuidado, 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 cuidado ¡Vamos, vamos! No, 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 vale un mozo ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Retro seder, retro seder! Jodido maricón ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Huye, huye, huye! ¡Hemos ganado el asalto! ¡Mierda! ¡Dio! ¿Me he salvado de milagro? No, 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 no salga, no salga Ven, ven, ven Estoy ya Cortido de invasores Vamos a esperarlo Tiene poca vida Mira lo que quiere, vente, vente Bueno, no bajemos porque si bajamos Va a ir a los cerebros, entonces sí que hemos muerto Hazlo otra vez, vamos No eres bienvenido en esta casa No puedes pasar ¡Oh, 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 oh, ¡oh, ¡oh, vais a buscar! ¡No me ache igual! Boca gente ¿No esperamos que la mie lecce? pero si es válido cuando sale de ahí si veo que brilada se queda mirando a la luna se queda muy poca como me puedo quitar todo esto me voy a poner una runa que me suba la defensa física yo creo no vive en croc comete eso florito y 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 dios santo dios santo yo te canto super noob y 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